Agradecemos también su asistencia a estos eventos. Sin más, vamos a darle el uso de la voz al ciudadano William Muñoz Valverde, que le dará la bienvenida al cabildo y dará un mensaje por esta obra que va a dar inicio en estos momentos. Fuerte aplauso para William Muñoz Valverde. Muy buenos días, buenas tardes, señor presidente Don Raimundo Rivera. Me da un gusto que esté aquí con nosotros en Joval, aquí en su casa, como guste, y a todos los cabildos. La verdad, tenemos años nosotros batallando con el agua, ya cerca de 30 años que la soledad nos manda agua para acá. La verdad, pues, hasta que hoy se va a hacer realidad el sueño, que, bueno, la verdad, nosotros todo el tiempo de nada, no es el agua, y la verdad, hasta hoy, que se va a hacer realidad esto. Pues ya es todo, felicidades a todos, compañeros. Por aquí les doy la bienvenida al presidente y a toda la gente que viene de Loma Bonita. Solo me resta decirles unas dos, tres palabras. Estamos agradecidos que hoy nos están escuchando para que este pozo se haga realidad, porque, como ustedes saben, y dijo aquí mi agente policía, 30 años ya vamos batallando. No tenemos agua, pero hoy, primeramente, Dios, vamos a tener agua en Joval para toda nuestra vida. Y eso me da mucho gusto y alegría. Y felicito aquí a William y también al presidente que nos está escuchando, y a todos los cabildos, y a todo el que viene, no sé si es presidente, que es el de la maquinaria. Los felicito a todos. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a las autoridades que nos reciben. Y hoy venimos a dar el banderazo de inicio de obra de la rehabilitación del sistema de agua potable para Joval Nuevo, comunidad que tiene muchos años, como ya se dijo, batallando con este beneficio del agua. Y, pues bueno, sabemos que solo dependen de la soledad, y pues eso me lo hicieron saber en campaña. Y, bueno, pues nos dimos a la tarea de que Joval tenga ya su propio sistema de agua potable. Entonces, por eso estamos aquí. Y quiero decirles que esta rehabilitación que se va a hacer aquí en Joval tiene una inversión de 1.897.556 pesos con 0 centavos. Eso es, ese es el monto total de la obra. Con esto, pues van a ser beneficiados, ahora sí, como ya dijo nuestro comisariado ejidal para toda la vida, ¿verdad? Esperemos que todo salga bien y que, pues este es el inicio. Y, por supuesto, vamos a echarle, el ingeniero está muy interesado en que esto sea una obra de calidad y que sea a muy poco plazo, en muy poco tiempo esté, así como la de Arroyo La Palma, que también ya por ahí están concluyendo con los trabajos. Bueno, pues andamos dándonos a la tarea de que las comunidades tengan este beneficio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a los medios que nos andan acompañando. De verdad, es para nosotros muy bueno y, pues, gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Hacer el pozo profundo para dejar de gastar tanto. Esto lo digo porque nos afecta mucho en el pago de consumo. Viene de la ciudad, sí tenemos agua, pero no, dos de nosotros, no es propia, pues. Hoy más que nada, viendo la necesidad y la inquietud de todos nosotros, que a veces no hay agua, yo decidí donar un predio porque aquí se localizó supuestamente a 150 metros el agua. Y está otro punto allá por el Camino de la Saludad, otro por acá, a 250, el más bajo es. Tenemos la estructura. Y yo le pido, señor presidente, que para el futuro, y yo hablé por ahí con algunos compañeros que vinieron a hacer el contrato, basado a eso, yo les pedí unas cláusulas en el contrato. Y me dijo, y yo, por aquí está mi sobrino William, que me van a dar una copia del contrato, porque ya lo firmé. No tuve tiempo de leer, pero yo quiero que me autoricen una copia del contrato. Ah, ok. Porque hay unas cláusulas las cuales yo pedí. Entonces, aquí está el terreno, aquí trabajen. Es su casa de todos y ustedes, muy humilde, pero para todos. El que llegue, bienvenido. Siempre sabemos que es porque nos trae algo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar también de colaborar en lo que es mi persona, perdón. En lo que me le corresponda, porque así lo tenemos que hacer. Y para nosotros es una satisfacción que hoy, hoy más que nada, viene a dar el banderazo, con luego la maquinaria, pero a lo mejor no tarda en llegar para poner la primera piedra. Y así como eso, estamos aquí, que era un compromiso que teníamos aquí con ustedes, y seguimos con otra comunidad que también tenemos ese compromiso. Entonces, muchas gracias, Lupe, por el predio, por apoyarnos con esto, porque no nada más nos apoyas a nosotros, apoyas a toda la comunidad, y es un beneficio para todos ustedes. Yo sé que dependen del Pozo de la Soledad, también sé los conflictos que a veces hay. Entonces, evitando todo eso, van a tener su propio pozo ustedes. Muchas gracias y enhorabuena. Formaliza la rehabilitación del sistema de agua potable de Joval Nuevo. Agradecemos a todos los presentes que se dieron cita aquí para ser testigos de que esta obra de rehabilitación ya es un hecho. Joval Nuevo tendrá su propia agua potable. Joval Nuevo tendrá su propia agua potable. ¡Gracias por ver!